En esta serie de 7 capítulos vamos a intentar radiografiar lo más recógnito, lo más profundo, lo de adentro del campo santacruceño, con sus pesares, con sus logros, con sus objetivos, con sus sueños, también con sus fracasos. En el año 2022-2023 realizamos 18.000 kilómetros, visitando esa calamidad que es el abandono y el despoblamiento rural. 18.000 kilómetros. 18.000 kilómetros. 18.000 kilómetros. 18.000 kilómetros. 19.000 kilómetros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?